Vuelve la belleza y el glamour a la pantalla de Simplemente Corrientes, vuelven las expertas de Peatonal Junín. ¿Qué tal Roxana? Muchas gracias. Este fin de semana vamos a ver el tema sobre la piel. Llegó un poco el fresco, hay que cuidarse la piel, humectando, hidratando. En esta ocasión tenemos la línea de Lancome, presenta sus cremas de regeneración profunda. Bueno, como siempre sabemos, hay una crema para cada tipo de piel, cada tipo de mujer. Sí, exactamente. Lancome cuenta con la crema Absolute Premium Beta X, que es para pieles con envejecimiento biológico. Es un tratamiento reconstructor profundo que contiene extracto de iris blanco y proxilam. Restaura las propiedades nutritivas de la matriz celular. Es para las mujeres que buscan hidratación, nutrición, confort, firmeza y luminosidad. ¿No es lo único que vamos a ver este fin de semana? No, por supuesto. Como sabemos, hoy en día hay mucha polución, los rayos solares dañan mucho. Para eso Lancome presenta Absolute Precious Cell. Es la crema para tipos de piel de envejecimiento por estilo de vida. Es un tratamiento regenerador, restaurador profundo. Reconstruye el entorno de las células madres. Contiene células de manzano, proxilam y jazmín. Es para aquellas mujeres que buscan una reparación intensa, pérdida de densidad, resplandor y las arrugas atenuadas. Vimanos con algo más. Y algo más, nuestro tratamiento de lujo por excelencia Lancome, Absolute Xtre, es un elixir de regeneración extrema. Es un cuidado global, antiedad. Contiene células frescas y vivas de la rosa. Son dos millones de células que se encuentran en cada pote de la crema. Estimula las actividades de las células madres, dérmicas, multipatente. Esta crema activa toda la juventud de la piel. Tratando la nutrición, suavidad, elasticidad, confort, uniformidad, revitalización. Es para aquellas mujeres que quieren lo mejor, que buscan la excelencia y quieren que su piel se vea totalmente renovada. Novedades en esta presentación del mes de mayo de peatonal. En esta ocasión, Roxana, aprovechamos para presentarlos. Ella es Luz Escalante, es una nueva integrante de nuestro equipo. ¿Qué nos vas a mostrar, Luz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, yo les presento las promociones que tenemos para el Día del Padre. Un adelanto. Una de ellas es Ásaro. Es una fragancia 100% masculina. Es para un tipo de hombre seguro. ¿Qué mejor regalo para el Día del Padre que una fragancia de Ásaro? Y en particular, en esta presentación tenemos la fragancia con el DEO. Seguramente están ustedes para asesorar. Sí, exactamente. Esta es una de las tantas promociones que vamos a tener, así que los invitamos con mucho gusto a conocer las otras alternativas que tenemos.